Tiro 100 deseos en el banner permanente, me he esperado hasta Colony Penal para hacerlo Así que, bueno, dándole la bienvenida al nuevo planetita Unos 100 deseos para recibirlo, a ver con qué me recibe Y yo espero una sueya, una broña o un Welt, ¿no? Que para un 5 estrellas mínimo tengo, tengo el P.T. en 20, lo acabo de mostrar Así que vamos a ver qué poronga sale Primero la música, la música, claro que sí 22 Bueno, dos después de King, que un Arlan Está bien No me quejo, no lo voy a subir, pero no me quejo 31 Un conito, la han dado, bueno, arma Tiro 31 Faltan muchos, faltan 70 aproximadamente Cierra la previa y ya está A ver Otro tirito por acá Ya perdí la cuenta No hay 5 estrellas por ahora Temprano, nunca me va a salir en la vida En la existencia Tuki Una Yukon Que también La única que tengo de 6 en todo el puto juego Me sale Uh Bueno Todo lo que no uso Me sale, bueno Qué bonita experiencia, ¿no? Merda Moradito Una astita Qué bonito personaje nuevamente Pagada la predicción Siguiente Predicción Activada en el chat Ahí la tienen Mi hasta creo que es recién Oye, ojito Dorado Erly Bueno, medio piti Vamooo Bronia Por favor Bronia, ven a mí Por favor, hermosa Oh Oh Si Let's go Puta Entre 14 5 estrellas Que rico La de aretes de huevo Es mía Let's go Después de tanta basura, mano Tenía que pasar algo bueno Y puede salir un segundo Un segundo 5 estrellas Y se sortea una bendición lunar, mano Jeff Fennessey Qué rico, carajo Buena canción, carajo Bueno, tenemos 1500 contra 1900 Kono Encuentro con la del letario Justo después de Asta Ya ha tocado un Kono Uy, otro Kono Espera, espera, espera Terminar Bueno You and me Bueno Morao Morao Back to back Kono tras Kono Boom Otro Kono Kono de mierda Me persigue Me saliste ayer Y ahora hoy también Concha de tu madre Away Take me away Be alone tonight Dame una suegi Oh, naerta Es 6 Bueno, segundo es 6 Entonces, otro personaje Que no uso Y que me sale Bueno La, voy a maximizar Boom Kono de Arlan Bueno Ana No lo tenía R5 Así que A-CEPTA-DO El Pt4 está viendo es el mismo que el de Genshin Sí, al 10 O-B Otro bonito Nuevo Nice Imaginen el recuerdo No lo tenía Let's go Bronja Mira, justo me sale Bronja Y me sale Bronja chiquita Con su mami Qué bonito Este está demorando Blanca Blanca Oh King K3 Falta una mano Una, dos o tres Let's go O-B Viene Shinkyu Krio Bueno, me vendría bien La verdad Otro Landau Pagado Alarma Yo creo que se oía Pasó el permanente Sí, mano Es como el Misha En la siguiente versión Se meterá el permanente Moradito Chuegi Chuegi Puta Marzo Con chatumare No te voy a usar No te voy a usar Ya creo que soy 4 Con esto O el 5 Bueno X D No te imaginas Otra Puta Puta Otro cono de mierda De esta cojuda Ya lo tengo R2 Que pidejo Puta Que pidejo Sabía Sabía que Para mi sacar 2 o 5 estrellas Es mala idea Es mala idea Después de la felicidad Pique Hasta abajo Y creo que no clipeé El otro cono 4 estrellas Bueno F Ese sería El final De mis deseos De aquí hasta Quien sabe cuándo Retro 100 Así que bueno El resumen Así rapidín Una Quinque Una Hasta Una Erda Este O una No No No